A pasarnos de la raya. Oye, shorty, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Vete, coge tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso, porque vamos a dar un lío. Vete, coge tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso, porque vamos a dar un lío. Vete, quitando la ropa y bebe este dos litro de rumo, que es lo que me prometiste. Buenas noches, mundo, y estas son las internacionales. Comenzamos con Wisin y Yandel, dicen que les gustaría hacer las paces con Don Omar, así como la hicieron con Daddy Yankee, y también tener una colaboración los cuatro juntos, lo que ellos denominarían una colaboración histórica, de verdad. Me parece que sería un éxito rotundo. Wisin Yandel, Don Omar y Daddy Yankee. Muy bien, suena un poco interesante. Otro sabor internacional es el cantante italiano Tiziano Perro, ha declarado que es gay. Así mismo, se recuerdan el bochinche, de luego que había dicho que las mujeres mexicanas eran unas feas bigotudas, pues que se habían enterrado, ¿verdad? Pues él dijo, bueno, voy a ser como la perra de Ricky Martin, ahora mismo que ella dijo que era gay, y yo voy a volver a ser la estrella que era antes. Pues el mundo ni ha hecho caso que es gay. Ha dicho, bueno, una mariquita más, no importa. Dice, claro. Ok, Tiziano, entras a fogo gratis durante un año. Eso te ganaste por decir que eres gay. Bueno, continuamos con un sabor con el actor español Javier Bardem y Tony Dandrades, el dominicano reportero de Univision, estaba en la rueda de prensa de la película de la gente 007, se llama Skyfall, donde Javier Bardem hace de el villano. Bueno, pues Tony le pregunta en la rueda de prensa que por qué no es abierto a la prensa latina y Javier se puso histérico, lo mandó a sacar e incluso le dijo, sáquenle el disco de la grabación, el cassette de la grabación, para que ni siquiera la tenga. Se puso histérico y sobre todo entiendo a Tony, porque recuerdo que en el programa hace poco, en el programa estuvo Javier Bardem de Americano de Jay Lennon y se destapó diciendo y hablando todo de su vida personal. Pero para nosotros latinos no. Dime. Bueno, seguimos. Oye, Choy, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Vente quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo, que es lo que me prometiste, hoy con you, me lo como, quiero que te ponga bruta, ponte violenta.